La presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Laura Peña Izquierdo, expresó que hacer licitaciones públicas ayuda con la transparencia de los sectores, por lo que rechazó las modificaciones al proyecto de ley que autoriza la participación provisional del Estado en la actividad de generación de electricidad. Afirmó que la introducción de este artículo es para garantizar que las plantas a carbón tengan a quien venderle energía eléctrica. Nosotros entendemos que esto va y atenta contra la libre competencia y es un retroceso dentro del subsector eléctrico de los avances que tenía con el proceso de transparencia precisamente porque lo inyecta la licitación. Tras la entrevistada en el programa Enfoque Matinal, Peña Izquierdo destacó que ve difícil que no se impongan aranceles a los productos que se comercializan en la frontera con Haití.